Al navegar en internet se crean huellas del paso que va dejando en cada sitio, o información compartida o descargada. Estas son llamadas huellas digitales. Según expertos, hay huellas activas que incluyen todos los datos que se han compartido deliberadamente en internet al publicar fotos, dejar comentarios, participar en foros. Además, hay huellas pasivas, que se refieren a la información que se recopila sobre cada usuario sin que lo sepa. Por ejemplo, un sitio web que guarda cuántas veces lo han visitado y de dónde es el usuario. La agencia de seguridad digital ESET Centroamérica impulsa una campaña para proteger el rastro digital de menores de edad. Gracias al avance de la tecnología, los niños están cada vez pisando más fuerte en este ámbito, lo que lleva a tener una huella digital cada vez más grande, incluso antes de cumplir la mayoría de edad o antes de poder siquiera manipular un dispositivo. Pero debemos tener en cuenta que esto los expone, lamentablemente, a riesgos palpables como el ciberacoso, el grooming o el robo de identidad. Por eso, acercamos algunos consejos en referencia a los cuidados justamente de la huella digital. Para evitar afectaciones en los menores, estas son las principales medidas que se pueden tomar a la hora de navegar en el ciberespacio. En primer lugar, es importante establecer reglas claras para el uso del internet conforme vaya creciendo el niño y explicarle al menor los peligros que se pueden llegar a enfrentar en materia de privacidad y seguridad. Qué cosas son sensibles, qué cosas no y cuál es el nivel de lo privado y lo público. En segundo lugar, la supervisión de las actividades en línea Y finalmente, utilizar software como soluciones de seguridad o control parental para poder ayudarnos en esta gran batalla de edades que es el manejo del internet. Según ESET Centroamérica, los niños están expuestos a muchos peligros, ya que el contenido en internet es público y la huella digital es permanente. Al mismo tiempo, crea una reputación digital. Un informe de Néstor Hernández.